Hey, 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 DKSH, vamos por más, baby, hey, escucha Este es el nuevo yo, ya no me importan los demás Verás como seré capaz de llegar donde tú nunca llegarás Por ahora es un nuevo pero pa'l éxito yo espero Por estar en la cima no me desespero Pero allá estaré aunque no es lo que yo quiero Mira como hago zumbar a medio mundo Y parto este beat y de mis letras te inundo En una tarima sentirás que todo lo que escribo en un segundo Será realidad, lo sabrás, no me confundo Si pienso algo no hago profundo Soy como un profeta porque todo lo que estoy diciendo Será lo que yo estaré sintiendo Yo tengo claras mis metas Y tú te acordarás de estas palabras y lo que digan sobre mí las personas No me hará daño pensar que sobra todo lo que dices Y te diré que las acciones hacen las verdaderas cicatrices Así que tú habla y habla que tengo tapafucas puesto pero en los oídos y allí lo mantengo De ahora en adelante de KSH será mi nombre y con esto de la música me detengo Yo voy por más en esto soy un as mi momento llegará Don Mike Towers y sé que tú como yo esperarás Porque aunque no te guste lo observarás Pendiente estarás aunque mierda me dirás Pero igual no me grabarás El juego que voy armando no me tirarás Y si es necesario matar liricalmente a otros pa' seguir aquí Pues la muerte conseguirás Vamos por más en esto soy un as Y yo de todo soy capaz Solo me lo debo proponer y brillarás como saco todo mi poder Me elevarás Aunque no soy y nunca seré un dios Estaré entre los mejores aunque no seré el mejor Pero lo posible haré y solo me enfocaré Día a día no necesito deslumbrarte Porque para ser famoso no necesito agradarte Pero sin necesario tumbarte Sin miedo voy a destrozarte Y luego como si nada tomaré un té Y pensar en seguir en pie KSH soy un rey sin tono Yo no me equivoco en todo te destoro Voy por más Pues no me conformo con lo que tengo Pero soy agradecido Y aquí me mantengo Eres seré un as Solo espera Y lo verás D-K-S-H-K presente Flow original Yeah, 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 yeah Baby Ey, ey, ey Yeah Tú sabes Cómo es esto Vamos por más Ey, ey, ey Ey, ey Cómo es esto Cómo es esto Cómo es esto Cómo es esto